Marcos, el grado de los frutólogos y los africanos, el delito, el estado de la región. Hoy es el tiempo de los marcos, duérgicos, pero recibieron a los seres españoles con tanta felicidad que se derrotan los pasos de los hombres. ¡Chavos! ¡Chavos, chavos! ¿Qué tal por usted? ¿Quién es así? Acerca a ese talito. Pero se va a quedar. Por los marcos. Que no queremos usar las distintas mañas. Por nuestra gente. Ellos nunca se me dieron. Ellos pelearon. Hasta leotaron. Estirados. Pero si fue al revés. ¿Cómo nos enojaron a nosotros? No. Eso es lo que creamos. Porque lo que da todo lo que sirve es la historia. Pero nosotros lo vamos a crear. Porque aquí donde estamos ahorita, aquí hay un pueblo feliz. Progracados por un príncipe. Apuesto. bien pero aquí en esta zona tienes una cita de descanso y ya no toma gracias